Hola a todos, gracias por mirar el video, mi nombre es Daniel, bueno, tengo que pedirle disculpas porque la semana anterior no hice video, tuve una de las peores semanas en años, fui a pescar el lunes, se me rompió el bote, no me doblaba, lo prendí todo, no me doblaba, lo llevé ese mismo día a arreglar y el jueves que lo voy a ir a buscar se me rompe la camioneta, así que imagínense, una semana horrible, pero bueno, ya pasó, así que hoy estamos yendo a pescar también en el bote, con la camioneta, espero que pase todo, que salga todo bien, y bueno, vamos a ir a pescar a Lake Aida, vamos a pescar Tupunares y si podemos, Clown Knife, si no conocen los Clown Knife, son unos peces exóticos divinos, espero sacar uno, va a ser difícil, no es fácil pescarlos, pero bueno, antes que nada, acuérdense que ahora me atrasé una semana, pero si no es esta semana, va a ser la semana que viene el sorteo, así que si no están suscritos, suscríbanse, el sorteo es en todo el mundo, si vivís en Ecuador, te los mando a Ecuador, si vivís en España, te los mando a España, si vivís en China, compralos en China que es más barato, así que bueno, donde vivas yo te lo mando, lo único que tenés que hacer es suscribirte, si no tenés canal de YouTube, con un email te lo abrís, es gratis, no te cobran, así que bueno, y ahí ya estarías participando por el sorteo que van a ser señuelos, líneas, anzuelos, señuelos blandos y duros, bueno, así que si no estás suscrito, suscríbete, urgente, urgente, bueno, hoy vamos a Lake Aida, vamos a ver qué pasa, esperemos que todo se haga bien, creo que no puede haber semana peor que la anterior, así que bueno, vamos arriba, quédense en que ya viene la acción. Bueno, por suerte ya estamos en el agua, todo trabaja bien, bote, camioneta, así que ahora vamos a tratar de agarrar alguna carnadita, el agua está oscurísima, voy a tratar de pescar con señuelos también, pero siempre es bueno tener carnada por si el día está tranquilo. Ok, Chiquito, pero pelea lindo, no quiero ver el bote. Chiquito, pero linda pelea. No lo dolgo. No lo golpea. Wow. Qué fuerza que tiene esta muchacha Bueno Relax, relax, relax Ok No, 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 no No, no, no Oh, bienvecho Oh, muy lindo Hermoso Tucunare Precioso Revolvámoslo Señoras y señores Hoy es un día súper súper tranquilo Lamentablemente Acá hay un poquito de sombra, qué lindo Hace mucho calor, pero no sé si es que el agua Está marrón y está baja Que no están los Tucunare En los lugares donde siempre están Lo bueno que agarré un par Y bueno, buen tamaño Pero, como les digo, la cosa está súper súper tranquila Vamos igual a seguir, por supuesto Tratar de buscar otros lugares Y bueno Quería mandarle un saludo al Piti Richard A Richard Pérez Le dicen el Piti de Uruguay Mi mejor amigo Un abrazo grande, loco Se te extraña Y bueno Pronto nos vamos a ver ahí o acá Quién sabe Y nos vamos a ir a pescar, por supuesto Abrazo grande, loco Bueno, ahora vamos a seguir Tratando de buscar Otros lugares A ver qué pasa Estamos pasando los puentes Hay que acharse Si no Nos hacemos De sacar todas las cañas Por eso es que los botes de Bass Ponen las cañas a los costados Los botes de Bass ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!